Así, así, me voy a caer Así se toca, viene con vos a mozo Me viene a gozar Así, así, me voy a caer Así se toca, viene con vos a mozo Me viene a gozar Así, así, me voy a caer Así se toca, viene con vos a mozo Me viene a gozar Así, así, me voy a caer Así se toca, viene con vos a mozo Me viene a gozar Así se toca, viene con vos a mozo Me viene a gozar Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de El Bueno, El Malo y El Feo Tu programa de los domingos de Salcerísimo Perú Salpiendo desde Lima hacia el mundo Hoy como siempre con Daniel Álvarez y con Rigoberto Vialta Zapata ¿Cómo están muchachos? Muy buenas noches Martincito, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a Rigoberto Y a todos los amigos que se reúnen una vez más acá A El Bueno, El Malo y El Feo Su programa de todos los domingos en Salcerísimo Perú Buenas noches Martín, Daniel, amigo Salcerísimo Acá como todos los domingos para hablar de Buena Salsa Así es Rigoberto, así es Daniel Bueno y amigos, hoy hemos elegido a un personaje Con mucho protagonismo en el ambiente salcero Aunque ya venía su historia de atrás Me refiero a Don Javier Vázquez Lausurica Él es pianista, como ustedes saben Compositor, arreglista, director musical En fin, ¿qué no ha hecho Don Javier Vázquez? Que lo tenemos con vida, gracias a Dios Él nació un 8 de abril de 1936 En Cuba, en La Habana En el barrio de Jesús María Que uno pues cuando empieza a escuchar el nombre De barrio de Jesús María De inmediato empiezan esos tambores cubanos El Guahuancó Y en fin, un barrio bien picante Barrio de muchos, muchos músicos Y de hecho, su papá, por ejemplo Don Pablo Vázquez, conocido como Gugu Fue fundador de la Sonora Matancera Fermano, Elpidio Vázquez También músico de la Sonora Matancera Y estamos hablando de un personaje Definitivamente importante Con diabolengo musical, digamos Además, cuando el año 54 Él se junta pues con los hijos de Con sus, digamos, los amigos de él Eran hijos de otros grandes músicos Como el hijo de Bienvenido Granda Rosendo Granda Estaba el hijo de Valentín Cané Silvino Cané ¿No? Y entonces también forma su grupo musical Empieza a colaborar con la Sonora Matancera Antes estuvo también con los Jóvenes del Cayo Una banda importantísima Los Jóvenes del Cayo De donde salió Celio González Y ya luego viene a partir del año 65 Pues su llegada a Nueva York Las grabaciones con Johnny Pacheco Los trabajos con Justo Betancur Con Ismael Rivera Con Afania En fin, un personaje que seguramente va a ser muy sabroso Explorarlo esta noche en Salsequísimo Perú Antes de lanzarle la primera pregunta a Rigoberto Daniel, ¿Cuáles son las recomendaciones para nuestros amigos? Que están ya en sintonía Recordarle a los amigos que se suscriban a nuestro canal Muchachos, muy importante También que nos sigan en las demás plataformas Facebook, Instagram, Twitter Y nada, que sigan todo nuestro contenido Que no se pierdan este programa todos los domingos Y los videos que estamos sacando todas las semanas Todas las semanas, así es Bueno, Rigoberto, entonces Hablar de Javier Vázquez ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente Cuando yo digo Javier Vázquez? Refiriéndome obviamente al músico cubano Porque capaz la nueva generación va a decir Ah, es el cantante del grupo Nietzsche No, 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 señores Estamos hablando del músico cubano ¿En qué piensas? Javier Vázquez Javier Vázquez Siendo músico cubano Y tú sabes que los cubanos siempre han manejado cierta ortodoxia Respecto a esta expresión musical Sin embargo, Javier Vázquez no tuvo ningún problema En adoptar la salsa Y desarrollar la salsa Tanto así que Las formaciones que él dirigió Que él tuvo como bajo su liderazgo Siempre se ha nominado Javier Vázquez Y su salsa Incluso ya ver a los precios con esa denominación De hecho, Vázquez es importantísimo Importantísimo Por lo tanto, el trabajo previamente en Cuba Como incluso en Estados Unidos Es muy importante Básicamente Si hablamos de etapas en la vida Javier Vázquez Una primera etapa Como arreglista Director musical Productor Compositor de la compañía Fania En sus inicios Antes del boom Luego del boom de la Fania Pues este, bueno Javier Vázquez Empieza a trabajar ya más Más asiduamente Con el mar de los cachimbos Y siempre colaborando Como freelance Con arreglistas Como arreglista Como pianista Trabajos como líder También de banda Y lo que es la vida Ya cuando viene la decadencia De Fania Nuevamente regresa Don Javier Vázquez A trabajar en la Fania En la cual impulsó Varios proyectos interesantes Incluso Javier Vázquez Para los amigos Sacerdísimos Él estuvo implicado Pues en el Último disco Que hizo Thor La Voz Y después fue editado Pues con la voz De Van Lester Si ustedes verifican Ese disco ahí Que estuvo Ahí metido Javier Vázquez También en ese En el tema Del disco de La Voz Lo último que hizo Incluso en la grabación La grabación Estuvo metido ahí Importantísimo 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 60 años de carrera Por lo menos 70 años de carrera Solamente en Estados Unidos Todo lo que hizo El tercero Así Meticuloso Acucioso Me gusta más Su etapa con Los Cachimbos En mi caso particular Lo digo Es la mejor etapa Como director musical Y pianista Con Javier Con Los Cachimbos Eso dijo Que hizo Con Dermán Rivera Todos son Todos Son ahora Impresionante Y él hacía Todos los arreglos Nazareno Que se yo La cara linda Sin comprendido No Mi Jarahual Cualquier Satélite El Nietzsche Dios mío Cualquier tema Éxito de Maelo En esa época Responsable Y siempre estaba detrás Don Javier Vázquez La Usurita Siempre estuvo ahí Siempre don Javier Importantísimo Incluso temas Temas muy conocidos De salsa Son arreglos Por Javier Vázquez La dicha mía Es en la cruz Quien arregla A Javier Vázquez Por decir No El hombre El hombre Maestra vida El tema La fiesta Volumen 1 Quien arregla Javier Vázquez Y así No La relación que hizo Maelo con la Fania Milongo Arreglo Javier Vázquez No Es una cosa Increíble Increíble Y aparte También como compositor Uno de los mejores boleros Y un bolero Que lo identifica Incluso Visto acá en Lima Y que lo identifica Justo de Tancur Y psicología Autoría y arreglo De Don Javier Vázquez También Que está incluyendo Los pep Para Bravo Yo Que para Bravo Yo también Arreglado Javier Vázquez No, en fin Una carrera muy dilatada Mucho de hablar De Don Javier Y la característica De su trabajo Siempre un trabajo Parejo Un trabajo de calidad Un buen trabajo Un trabajo Bien profesional Y sobre todo Bien salsoso Bien salsoso Asumiendo Asumiendo las circunstancias Neorquina De ese época Que es importante Él tuvo la apertura Don Javier Como los grandes músicos De asimilar Pues lo que pasaba En el ambiente Neorquino En los 70 Si lo tradujo Pues en los arreglos De unas producciones Que hasta el día de hoy Pues siguen escuchando Un músico imprescindible Un artista imprescindible De Don Javier Vázquez De la autoridad Definitivamente Ahora que mencionabas Psicología Yo alguna vez Lo entrevisté Bueno, hemos conversado Hemos tenido la suerte De conversar Varias veces Con el maestro Javier Vázquez Y en una de estas Llamadas telefónicas Me dice Salúdame a Rubén de Alvarado Mi gran amigo Rubén de Alvarado Peruano Que cantó Y que integró La plantilla formal De la sonora matancera ¿No? Y Rubén de Alvarado Me dice Que a él Le iban a dar El número de psicología Pero él se movió De la matancera Bueno, ya vino Ya lo grabó Luego justo de Tancur Pero inicialmente Javier le había dicho Tengo un bolerito Para ti Y era psicología Pues bueno Cosas que siempre Ocurren En este ambiente ¿No? Uno llega El otro la graba El otro la pega El otro no la pega En fin Es súper curioso Muchachos Porque yo he estado trabajando Y ya en las próximas semanas Seguro va a salir El expediente Del cumbanchero ¿No? Y es curioso Porque yo vi en una entrevista Que le hacen al maestro Javier Vázquez Cómo él cuenta La primera vez Que él escuchó A Ismael Rivera Con Cortijo y su combo ¿No? Cortijo y su combo Con Ismael Rivera Cómo su hermano Que está en la matancera Fue a Puerto Rico Y cómo él Lleva discos A Cuba Y él escucha Y dice Wow Pucha Que estos están en otra Algún día Tengo que tocar con ellos ¿No? Y por cosas de la vida Él termina conociendo A Ismael Rivera Por Cortijo ¿No? Porque él colaboraba Con Cortijo Él en pie Lo conoce por él Y ahí se hace Ese puente Que yo creo que es Fundamental ¿No? O sea Esa amistad Que realmente Es la que Podríamos decir Hace La segunda Gran etapa O La gran etapa En la carrera De Ismael Rivera Considero yo ¿No? Que es esa parte Con los cachimbos A partir del 72 En donde Ya viene Como dijo Rigoberto Éxito Tras éxito ¿No? Con todos sus álbumes Que sacó Y como él dice ¿No? Cuando yo le di Los primeros arreglos A Ismael Que fueron los de Para el álbum De Caco ¿No? Porque él le dice Que estaba trabajando Lo último en la avenida Él dice que le entrega Y dice Pucha ya Nadie más Nunca me va a hacer Unos arreglos Solamente los vas a hacer Tú Y él dice ¿No? Y realmente Fue así Le hice los arreglos Hasta que murió O sea Ahí tú te das cuenta De la magnitud ¿No? O sea De cuán satisfecho Pudo haber quedado Ismael Rivera Porque seguro Javier lo entendía ¿No? Tal cual Porque Javier dice Que le daba La total libertad O sea Él no se metía Para nada En el tema De los arreglos A Ismael Le gustaban los arreglos Tal cual Se los hacía Él Entonces O sea Me parece Que esa dupla Fue fundamental ¿No? Y justamente Lo agarra Ya en el periodo Del boom De la salsa Como tal ¿No? Claro Y hay un tema Que justamente La riqueza En los arreglos De Vázquez ¿En qué sentido viene? Que al mismo tiempo Se privilegia La voz de Ismael Pero sin desmerecer El sonido Del conjunto En este caso De los cachimbos Esa simbiosis Pues ese balance Es muy importante Muy importante Incluso Ya hablando De salsa Incorporando Los elementos De la salsa Como los solos Por ejemplo Siempre Javier Vázquez Se distingó Por unos solos Fabulosos Y hemos comentado Que hace tiempo Es falterísimo Y le recomiendo A los amigos Que nos siguen Que se escuchen El tema El nazareno La versión En estudio Del hombre Vengo por la maceta Y escuchen El solo Depende Javier Vázquez Es un solo Increíble Uno de los mejores Solos Que escuché En mi vida Con respeto Con todo respeto A los grandes Canistas Que hay en la salsa Tengo de todo Muy particular Muy afincada Ahí está creo No vengo por la maceta Creo Vengo por la maceta El nazareno Sí Tengo de todo Tengo de todo Tengo de todo El rojo Ya De 74 Así es De 74 Ajá Ahí está Un temazo Sí La primera La primera Que yo también Así me puse A escuchar solamente El piano Sí Es brutal 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 Y eso que yo Que yo que soy Faniático Reconozco que me gusta Más la versión en estudio Que la de en vivo De Fania A pesar de que en vivo Está nada menos Que el gran papo Luca El gran papo Luca Pero yo me toco La versión en estudio De nazareno El cipión es increíble Increíble Y hay Hay un Hay un tema En la participación De Javier Que como tú mencionaste Rigoberto Ya empieza a ganar Un poco Supongo que se empieza A ganar mucho más La confianza de Jerry Masucci Que le empieza a dar Ya proyectos Importantes ¿No? Tú mencionaste Hace poco Su participación En el último disco De Héctor Lavoe Y él también Produce el último disco De Chamaco Ramírez ¿No? Antes de que muera Claro Entonces Eso pasó ¿Qué pasó? Claro que parece Que ya pues Para el año Ya pues Desde el año Ya 76 Haciendo acá Hablando de Ismael Rivera Y Ismael Rivera Pues estaba mal La verdad Estaba mal No es un secreto Entonces Las grabaciones de Mael Pues le dían Más que nada Los que estén los discos Le dían mucho La generaría de sonido A la voz de Mael Y por eso Mael lo graba Hasta el 79 Nada más Y se retira Se retira Entonces Se queda Los cachimbos También pues Desaparece Porque el último disco De Ismael Rivera Que se publica En el año 80 Ya Para el proyecto Se llama El sonero mayor Y es Ismael Rivera Ya no es con los cachimbos Es un honor Porque esta que Que el arma Javier Vázquez Incluso Esta actor La vomitía Mucha gente De fanes Porque ya Los cachimbos Lamentablemente El proyecto Se desarra Porque nadie Lo puede Y justamente Ese proyecto Estaba pensado Para Ismael Rivera El tema El proyecto Que hizo Al final Chamaco Justamente El hombre Que se lo publicaron En los medios Y coleando Y que Ahí justamente La historia cuenta La leyenda Dice Que ese proyecto Que es de Javier Vázquez Porque es el productor Del disco Y la revista Está estimado Por Omaelo Pero ya Omaelo Lamentablemente Ya no había voz No había voz Y aparte Por unas personas De Javier Rivera Que estaba De presión Bueno No viene al caso Entonces Y es verdad Pero esa confianza De Masucci Con Vázquez Como dije En ese momento Viene del comienzo De la compañía Cuando comienza La afania El primer analista De plata Que tiene Fana De Javier Vázquez Es de alta De planta Ya cuando Está en el boom De la afania Ya en 70 Después de las películas Ya pues Ahí se incorporan Ya se hace un staff De arrealistas Dirigidos por Luis Ramí Y esta gente Y ahí Javier Vázquez Siguiendo Colaborando con Fana Pero él sale Un poco Para trabajar Básicamente Con los cachimbros Y también Con la sonora Matancera En esa época Con la sonora Matancera Ya cuando el boom Empieza a decaer Regresa con fuerza Por eso decirlo Vázquez A la afania Incluso Javier Vázquez Hizo varios Proyectos interesantes Que no trascendieron Por ejemplo Él Grabó hasta dos charangas En Fania Hay un disco Que se llama Charanga la reina Un disco publicado El año 80 Que cantan Jorge y Tony Maldonado Cantando de la matancera También sacó Ese mismo año La charanga Vallenata Que canta aquí Daniel Santos También sacó Un grupo También es un grupo De son Que canta Alemán Ritmi Sabor El año 81 Son cosas interesantes Que lamentablemente No trascendieron No trascendieron Incluso Pero quien tiene el álbum Se lo disfruta Rigoberto Ah no Claro Sí Pero lo que me refiero Es que no No fue masivo Pues Se perdió Eso Bueno Dijo Que se perdieron Ahí Y son Y digo Que están descontinuados Difícil conseguir ahorita Sobre todo De charanga La reina Pero esta Es buena música Buena música De Don Javier Vázquez Y aparte El proyecto más osado Para mi Que tuvo Javier Vázquez Fue el famoso Proyecto Las Tres Flautas Que están Pacheco Pupi Fajardo Tremendo disco También Un discaso Que no conoce Es un discaso Quien es el artífice De ese proyecto Don Javier Vázquez Es siempre Tuvo proyectos Así Proyectos De bastante Envergadura Porque Él era La producción Dirección musical Y los arreglos Y en la música Como decimos En el Perú Eso es un chambón Eso Es un chambón Escoger Escoger los temas Arreglarlos ¿No? La producción Todo eso Es un tema Y Don Javier Era pues Un encargado De eso Un encargado Sí Un buen Y aparte Lo trabajo que sea Con otros sellos Ojo Antes de que Fania fuera Monopoly Incluso Él estuvo obligado Al Seba Alegre Antes de que Vázquez Fania Incluso Él llegó a ser Pianista De los Alegre All Stars Recuerden El disco Kiko Alegre All Stars En vivo En el Carnegie Hall En el piano No está Charlie Palmieri En el piano Está Javier Vázquez En el tema La cosa alegre Por ese caso Dato curioso Para que vean La importancia De Vázquez En la entrevista En la entrevista En la que Martincito Y yo Le hacemos Allá En Beijing Que fue El año pasado Si no me Si no me equivoco Martín Don Javier Cuenta Que uno De los primeros Trabajos Que él hizo Al llegar Por primera vez A Nueva York Fue hacer El piano De lluvia Con nieve O sea De Mon Rivera ¿No? Y entonces Tú te das cuenta De Son cosas mayores ¿No? O sea Son cosas mayores Entonces O sea Cosas que Sí El tema de Y yo creo que también La suerte ¿No? De poder tener Llegar Y Y caer justo En esos proyectos Que son tan Tan valorados Hoy en día ¿No? Tan valorados Hoy en día Son joyas Exacto Daniel Cuéntanos Si tenemos El público Que por ahí Puede estar Comentando Brindando una opinión Capaz una anécdota O Regalarle algún mensaje Al maestro Javier Vázquez Que sabemos Que siempre está Pendiente de las notas De salserísimos Y seguramente No va a leer Los amigos De Son del Caribe Y otros ritmos Nos dicen Saludos Como siempre Muchachos Escuchando Sus acertados Comentarios Sobre nuestro género La salsa Jorge Ronaldo Dice Buenas noches Muchachos De San Martín de Porres Un abrazo para todos A ver cuando nos muestran Las colecciones que tienen Ariel Menéndez Dice Saludos hermanos Desde Rosario Argentina Un abrazo Y bendiciones José Villanueva Nos dice Saludos desde Pensilmarnia Muchachos No me pierdo Sus programas Y Max Bustamante Nos manda saludos Desde Santo Domingo Rigoberto Y si quisiéramos Hacer un perfil Para que nuestra Audiencia Un poco también Ya tenga una idea Podríamos Hablar de las características De un perfil De Papo Luca Y otro de Javier Vázquez Que son las cosas Que tú rescatarías O diferencias Uno Para mí Maestro Vázquez El pertinente Es el típico Pianista Cubano Que se caracteriza Como dicen Los entendidos Por un montuno Sólido Fuerte Aficado Bien cubano A diferencia De Papo Luca A Papo Luca Tiene más Está más Influencia Por el jazz La influencia De los capítulos Por ejemplo El Papo Luca Es evidente O de mejor asil Cada uno De su estilo Cada uno Excelente De su estilo Son cosas Cosas distintas Pero Es un típico Peneta cubano Típico Típico Es un montuno Pesado Justamente Por eso Me refiero Escuchen El montuno Del tema En la tradición Pedelino Frías De Lili Martínez Esa tradición Esos penos Pesados Bien afincados Marcando el ritmo Cemento Como dicen Los músicos Muy bueno Papo es otro estilo Siendo muy bueno Papo es más Jazz De hecho Cada penita Cada penita Tiene su estilo Cada pianista Cada pianista Y todo No es que yo No es que uno sea mejor Que el otro Cada uno en lo suyo Como dice Willy Colón Pero el maestro Vázquez Sí Y es un estilo De piano Que se traduce A ver Su estilo de tocar El piano Se traduce Con bastante propiedad En los arreglos Que hizo justo Para los cachillos Son arreglos bien Son arreglos Hechos para Esmer Rivera No sé si Cómo explicarme Si uno se da cuenta Que eso lo han hecho Para Esmer Rivera Para él De ahí lo que menciona Daniel Pues ese nexo Ese vínculo Esa conexión Que se crea Entre Entre Maelo Y Vázquez Justamente Se tradujo Pues en esos Dicos En esos Siete u ocho Dicos Que hicieron Entre 69 Y el 80 Prácticamente ¿No? ¿No? Porque era Saber Y tener la habilidad El artista Electro musical En este caso Con Javier Tener la Lucidez Para saber Lo que quiere Cantar Y saber Traducirlo Es importante Eso Es muy importante Tener esa intuición Considerando Y esto que voy a decir Va a sonar Que es un poco fuerte Y considerando Que Vázquez Es un tipo difícil Tipo muy difícil Lo que va Es un tipo disciplinado Músico disciplinado Ordenado Metódico En cambio El gran Maelo Ya sabemos Cómo era Entonces era un poquito Complicado A veces lidiar Con una personalidad También un poquito No Este Desordenada Por así decirlo Y ahí también viene Un factor Añadido Al artista En este caso Don Javier Aparte del específico Conocimiento musical Académico También viene La formación humana Saber entender A la gente Saber Escucharse Y tener también El sentido Pues de la oportunidad Con lo que decía También Daniel Él justamente Llegó en el momento preciso Uno tiene que saber Qué hacer en ese momento Saber dónde me ubico Qué hago Qué no hago Qué digo Qué no digo Y eso también Transciende más a veces La música Depende de la persona ¿No? Y el ejemplo Javier pues se nota Es un señor Pues es un señor Como decían Es un señor Un señor músico Claro O sea En una entrevista A él le dicen Y a ti no te incomoda El hecho de que Ismael Te pidiera Los arreglos Y toda la comunicación Sea por teléfono O sea que No se estén viendo Necesariamente Como Uno soñaría O aspiraría A ¿No? Y él dice No O sea simplemente Era mi trabajo Y yo tenía que hacerlo O sea era Era la forma Y él lo entendía ¿No? Y así Así Hizo lo que hizo ¿No? Imagínense si se juntaban Los dos Lo que pasa Es que uno cree Como uno Uno ve desde el punto de vista De uno de fanáticos Ni la otra Claro Ellos se deben Que quieren Viven juntos ¿No? Claro No es así Ahí está El famoso ejemplo Una de las parejas Más exitosas De la salsa Willy Colón Y Rubén Blades Ellos tienen una relación Estrictamente profesional Y muy buena Claro Como decían Creo que una vez No sé si Willy o Rubén Dijo que yo nunca iba a almorzar A la casa de Rubén O viceversa No sé cómo fue la historia Ni iba a visitarlo Pero lo que hacían Lo hacían bien Profesionales Saber también Diferenciar las cosas ¿No? Y claro Y repito Imaelo era Un tipo difícil En la realidad Un tipo bien difícil Y a veces una persona Como don Javier Que es una persona Tan ordenada Y ver un tipo Un tipo discolo Que no está Que no llega Que se te perdió O que Un poco que El hombre no El hombre siempre con su puro Y su ron Siempre en la compostura Siempre en el justo medio Para llevar las cosas bien Así puede ser Y en su etapa Como solista Ya Javier Por así decirlo Él con su propio proyecto También hizo cosas importantes ¿No? Y son O sea En estos momentos Esos discos Son considerados Muy Muy de culto ¿No? A mí me gusta mucho Hay un disco Del año 74 Personas Alegres Que se llama La Verdad La Truth Claro Que son básicamente Temas de la matancera Temas de la matancera Que canta pues El famoso Chito ¿Quién es Chito? Un tal Miguel Sanjurjo El buen disco Hay una versión Se formó la rumbantela Eso Esa versión De la rumbantela Con el solo de chocolate Una trompeta Por ejemplo Ahí está un tema Que es clásico De una guaracha clásica Como en ese río Lo que hace de Vázquez Es una salsa Es un ejemplo Para que la gente Sepa lo que era salsa No, que el salsa Es una ciudad cubana Escuchen Es el que ponga La versión de la matancera Rumbantela Con la versión esta De 74 Es salsa El arreglo El tema Cómo se enfrenta Cómo se discuta Eso es salsa A mí me parece Que es un long play De salsa Vendido comercialmente Pero para mí Sigue siendo bien cubano O sea No, el sonido Sí me parece Que es diferente A mí el sonido Me parece que es Me suena cubanazo Eso Así Fue lo mismo Claro Sí, bueno A mí sí No, pero Es bien neoyorquino Se dijo Tiene todos los elementos De la salsa Es bien neoyorquino El sonido Sí Claro Al final es música cubana Eso no lo sabemos Es música cubana La cosa que la diferencia O sea Yo me refiero A dentro de los discos Fania Dentro de los discos Que se editaba En Nueva York En ese momento Cuando cojo Esa producción Particularmente Me parece como que Es la más cubana De todas las otras Algo así como Cuando uno escucha A algún long play De Pacheco Con sus Con sus Grabaciones Bien Evocando La matancera Y todo Eso era súper cubano En el caso de Pacheco Pacheco Si él había La intención De liberar De alimentarse Del pasado Eso es cierto Por eso Pacheco Siempre Pacheco Siempre Él siempre Incluso Alguna cosa cierta Ustedes Saben que Cuando Pacheco Empieza a grabar Con Fania Pues ahí Los primeros discos Canten El Condo Rodríguez Pero después Entramos Un hito Y hay Una pelea En la cual Pacheco Aquí en Pacheco A monito Pacheco Siempre Admirador De la música Cubana Toda la vida Pacheco Siempre Fanático La música Cubana Recordemos Que cuando Pacheco Arma Su famoso Latin Yang Su El hombre Del 64 La mitad Los músicos Son cubanos Está Lino Frías En el pie En la matancera Está Caíto La matancera Está Mucho Bueno Chihuahua Si a Pacheco Le ha gustado Eso Cubano Porque está el sabor Claro Y por eso Justo en esa época De Pacheco En esa época De Monito Justamente Quien era De autor musical Y realista De esos discos Era Javier Vázquez El primer disco También de Justo de Tancur El explosivo Este Pa' Bravo Yo Quien dirige Su disco Javier Vázquez Lo disco De Monito Javier Vázquez Esa época Es un primer disco De Fania Incluso Hasta en el Chita Vázquez Se arregla Un tema Que de barbaridad Y cantan Creo que cantan La boca Y lo arregla Javier Vázquez Hay una presencia De Vázquez Claro Viene la época Del boom Y ya pues Hay un corte Ahí ya Cambian las políticas De promoción De la compañía Y más que no Él se refugia En los cachillos También claro Como buen museo cubano También yo Supongo Que él también Estaría pues En contra En parte De las políticas Que Fania Tiene en ese momento También Fania Quiere una producción En serie Podercular Y quizás Fania No le daba La libertad Que tenía Como los cachingos Como hemos hablado Le daba la libertad Tú haz lo que quieras Y por teléfono Nos comunicamos Lo que en ese momento 7-7 7-8 Hubiera tenido Vázquez Yo creo que Vázquez En ese momento Del boom No hubiera tenido Esa libertad Para trabajar Como si la tuvo Con Miguel Rivera Yo creo que sí Bueno Si no Que era también Por el respaldo Que tenía Ismael Rivera No Oye Ismael Rivera Era un buen vendedor Vendía muy bien Vendía muy bien Muy bien Vendía Lamentablemente También Bueno Su vida Es otro Por otro tema Y siempre He dicho una cosa Para los coleccionistas De discos El único artista Que tuvo La mayor cantidad De producciones Con carátula doble Gainful Fue Ismael Rivera Chequen ustedes Señores Ni Héctor Labón Ni Willy Colón Ni Edith Panini Ni Rey Barreto Ni Tito Puente Ismael Rivera Para que vean O sea La compañía invertía Un plus Para hacer una carátula Doble Bonito Con el color Con el letra de las canciones Y ese privilegio Lo tenía El gran Ismael Rivera Hasta donde sé De repente me equivoco Por favor si es así Me escriben Y me dicen Que no estoy Que no estoy En lo cierto Vamos con unos comentarios Muchachos Rafael Lozada Dice Saludos a todos Y al maestro Javier Vázquez También El caballote De Troya Dice José Camarillo Dice Hola amigos Saludos desde México Estoy viendo la transmisión Estoy viendo la transmisión Conociendo otra historia De un gran músico Como es el maestro Javier Vázquez Me gusta mucho su música Pocho Bracamonte Dice Ligelena Taxi Falsaria La esencia de Guaguancó Está grande Y me dio mucho gusto Verlo Y que todavía Siga vigente Haciendo música Los amigos de Salsa Retro Dice Buenas noches Amigos de Salserísimo Perú No me pierdo Sus programas Este también es un tema El tema de la vigencia De Javier Vázquez A pesar de su avanzada edad Y además de eso Dani Están manejando los proyectos Como freelance Digamos Con tantos artistas En Nueva York Y en paralelo También es tener Un poco La responsabilidad De la sonora batancera Rogelio Martínez También le cedió Arreglista Pianista Director musical En fin Trabajaba Hacía de todo Javier Vázquez De hecho Ha sido el último Gran director musical De La Matancera Correcto Es cierto Él fue el último Director de La Matancera Sí Es verdad Claro Un hombre capaz Pues un hombre capaz Insisto Ordenado Metódico Eso es fundamental Eso Artífice El último gran éxito De La Matancera Además Mala Mujer Número tan sonado Por todos lados Los cuatro discos Que hizo La Matancera Con Fania Los cuatro Fueron producidos Y reglados Por Javier Vázquez Los cuatro Con Metancur El que hizo Con Celia Feliz Encuentro El que hizo Con Yayo El Indio Tradición Y el que hizo Con Ismael Miranda Los cuatro discos Producidos Arreglados Y dirigidos Entre el 81 Y el 84 Y chequean El 78 Jorge Maldonado Sale Ah claro Ahí están Los amigos Sacerdísimos Hablan de Mala Mujer El tema Mala Mujer No tiene corazón Es de La Sonora Matancera Cantando a Jorge Maldonado Y arreglado Por Don Javier Vázquez Por si acaso Es curioso Esa historia Es curiosa Por cómo La contó El maestro Jorge Maldonado En la entrevista Que nos concedió Cómo él dijo Que cuando Javier Se la presentó De un flamenco Era como que Él no entendía mucho Cómo podía Pensarlo Y ya después Le aceptó A todos los flamencos Que le trajo Qué buena Sí, sí Y ese tema Sonó bastante Ese tema Se dio en pleno Algún de las salas Sonó bastante Y acá En el Perú Por lo menos Se escuchó bastante Bastante Tú bien pegado Ese tema Bien pegado Sí Para la mujer Y de la etapa Muchachos De Javier Vázquez Con Ismael Que ya hemos hablado Un poco Y para los amigos Que recién se conectan Estamos hablando De Javier Vázquez Pianista prodigioso De Cuba Que trabajó Principalmente En la etapa De Los Cachimbos Con Ismael Rivera A partir del 72 ¿Hay algún disco Que les guste más a ustedes? O sea Que ustedes tengan preferencia Por un álbum de él? No, son parejos Parejos Porque claro Para mí la trilogía Para mí la trilogía Y si me gusta La trilogía Puede ser para mí Esto fue lo que trabajó El barco Vengo por la maceta Y traigo de todo De dos De tres De cuatro Esos tres discos Son fabulosos Todo es Porque ya Claro Después ya De todas maneras Rosas Y entonces es lo mío Claro Hay la objeción Que le daba Al disco Es la voz De Maelo Son buenos discos Excelentes Pero ya Maelo Y uno escucha esos discos En un equipo de sonido Y se siente Que la voz de Maelo Está recontraforzada Se siente Se siente Lo han corregido Como han podido Pero ya no es No es el Maelo Que soñaba Peces O hasta la vaca lechera ¿Te acuerdas la vaca lechera? Yo paso también Buen tema O traigo la salsa De verdad Traigo la salsa Para gozar También de lo que Está incomprendido Discasos 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 Claro Discasos Respecto a Gladys Que era la esposa De Maela Rivera Que antes había sido Mujer de Daniel Santos Habían habladurías Después de esta señora Y él dice No Y Bobby Capoles Que era letra Justamente ¿Qué te pasa a ti? Pero la historia amorosa Con Daniel Santos Ya había terminado Entonces Ah, claro La gente siempre le gusta Para la gente Le gusta el bembeteo La gente le gusta El bembeteo Así 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 Este chico Es sacerísimo Le encanta Bueno Bueno, la historia es buena La historia es buena La canción Lo que Lo que viene detrás ¿No? La letra Como Gladys lo cuenta En el documental Retrato en Boricua Ella Si no me equivoco Es la que cuenta Ese episodio En la que De madrugada Lo llamó Esto El maestro Le empieza a cantar Claro ¿No? Y como le empieza A cantar La canción A las 3 de la mañana Creo que era Una cosa así Y de ahí Sabe esa canción Que para mí Es un temazo ¿No? Y los arreglos ¡Pala! Ya Ni que hablar Esa presentación Es en vivo En YouTube Insisto Son arreglos De salsa ¿Sí o no? Arreglos de salsa Arreglos de salsa Es de salsa Es de salsa Es de salsa Es de salsa Sí, Javier Un buen ejemplo Arreglo de salsa Es un disco de Amaelo Arreglo de buena salsa Salsa bailable Comercial Bailable Bailable Sí, totalmente Y hay una gira Que hacen Los cachimbos Más o menos Por Por Estando ya Javier Vázquez Con Ismael Que En la que llegan Ecuador ¿No? Y ese video Está en YouTube ¿No? O sea Su presentación Que ellos tienen En Ecuador En la televisión Y es Pucha Yo creo A mí me parece Que es una joyaza O sea Me parece Que es La grabación Más importante Quizás De los cachimbos Que yo haya visto No sé si es que Ustedes tienen Alguna más En la cabeza Pero en donde Ismael Los presenta Y todo Y todo eso Y ahí Más o menos Tú te das cuenta La importancia De Claro Claro Totalmente El registro audiovisual Por eso A mí me extraña Que en su momento Porque Insisto Amarillo acá Que vendía muy bien Y todos sus hijos Salieron acá en su momento Fueron editados en el Perúa Todos los hijos Se vendían Y me parece raro Que no haya venido En ese momento Qué raro No creo que haya sido tan caro En ese momento Porque en ese momento Que en ese momento Cuando él todavía Estaba en Tico Cuidado Cuando Tico Todavía independiente Pero Pero sí Ese show Es buenazo Hay unos shows En Panamá Y en Venezuela Y Hay un material audiovisual En internet Y ahí pues Claro Es que también Hace mucho Hace mucho También Esa es la ventaja De tener un grupo Un grupo Que esté afiatado Y que toque siempre Esa es la ventaja Suena así de parejito Suena bien Es igual Ustedes Esos vídeos De los De comienzos De los 70 De Willy Con la voz Por ejemplo El más dinero Está bien tocado Está bien afintado El grupo Eso está bien Eso Están ensayando Todos los días Se presentan Eso es bueno Y insisto Está la disciplina De Don Javier Pues La disciplina Las cosas Como deben ser No Los cachimbos Y ahora que hablamos De esto De este tema Incluso Los cachimbos Con toda justicia Es un capítulo También aparte De la historia De la salsa Ese grupo Los cachimbos Cachimbo Maelo Y Javier Es un capítulo No exagero Un capítulo Aparte En una historia De la salsa Definitivamente Definitivamente Así es Porque ustedes Incluso Los discos En ese momento De la trilogía Que me ha referido Entre 7.2 Y 7.4 Ya había Todo el chista Ya la fe Estaba reventando Todo Sin embargo Maelo Con perfil bajo Como su disco Se vendía En seguida Dando giras Todo Así con Sin mucho Sin mucho Pugilato Sin bombo Ni platillo Como dirían De Montañez Es importante Eso En ese momento En ese momento Claro Él con su grupito Como si Yo creo que hasta ahora O sea Hasta ahora Es un legado Que Como A gusto personal Para mí Es la mejor etapa De Ismael Rivera Entonces La mejor etapa Claro Para mí La mejor etapa Es Ismael Rivera Más maduro Más madura Y ahí El personaje clave Efectivamente Era Javier Vázquez El que estaba detrás De él Y no exagero Sin Javier Vázquez Los cachimos No brazos No es igual De repente El grupo Es que ahí Insisto Aparte de la excelencia Musical Se necesitaba Una persona Que dirigiera eso Una persona Que tuviera la cabeza fría Como don Javier Pero con todo respeto Maelo no lo tenía Puede ser la verdad Maelo no tenía La cabeza fría Y comprometida Javier contaba Por ejemplo Que él hacía arreglos De O sea Hasta de última hora De un día Para otro En alguna ocasión Le mandaron a hacer Dos arreglos Para el LP Juntos de nuevo Donde estaba Cortijo con Ismael Y él Siempre comprometido Normal Tráeme mi botella Mi puro Y yo mismo soy Claro La capacidad Ahí te das cuenta Ahí te das cuenta Si no que el tío Ya la sabía Todas Y ahí regresamos Y ahí regresamos Un poco A lo primero Que yo conté Cómo es ese primer contacto Que él tiene Con la música De Cortijo Y Ismael Y que dice Pucha O sea Donde hay sabrosura Hay sabrosura Y estos patas De acá La tenían Y era por eso Que yo quería Llegar a tocar Con ellos Claro Si de hecho Si 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 Así es No no Javier Si definitivamente Y aparte Javier venía También Como le dijo Al comienzo del programa Martín Una familia musical Su padre Fue el famoso Bubú Que bajiste La matancera Y su hermano También Elpidio También bajiste La matancera Elpidio Familia musical Claro Y además Todo el vecindario Alfredo tenía Valentín Canel Otro estaba Bienvenido Aranda por allá Todos Y Jesús María Pues vive todo Algo así como Cuartel primero En el cercado Centro histórico de Lima En fin Todos ahí Y yo siento Que también Que no se le ha hecho Toda la justicia Toda la justicia Que merece La trayectoria Yo siento eso Y sobre todo Lo voy a decir Va a sonar un poco fuerte Pero sobre todo Me parece fuerte Que en su país natal No le den La importancia A Don Javier Que se la merece Me parece injusto No sé si ha podido Regresar a Cuba La verdad es que no No sé Pero por lo menos A mí me parece Al menos En la Yo tengo La primera edición Que tengo Tengo la dos No me acuerdo La segunda La primera edición Del famoso De la música cubana De Orobio Ni lo mencionan Por ejemplo Me parece injusto No sé Yo creo que de repente Es por un tema político También O sea Sabemos que La principal parte De su carrera Porque Y tú lo dijiste ¿No Rigoberto? Es de Javier Que es en Nueva York Que es en Nueva York Entonces Ahí por eso Puede haber este choque Pero Todos los que sabemos Y para eso También está nuestro trabajo ¿No muchachos? El de los fines de semana Para poder Apoyar y difundir Bueno y fue gratificante También verlo El año 2022 En el festival La leyenda viva De la Saza En Medellín Siete mil personas Aplaudiendo al maestro ¿No? Eso creo que Va a quedar en el recuerdo ¿No? De él Sobre todo ¿No? Que siempre Es importante Tú sabes Un artista Necesita el aplauso De su público Daniel Así es muchachos Vamos con comentarios Ya finales Antes de cerrar Doyle García Dice Saludos muchachos Javier Vázquez Era para mí El alma De los cachimbos José Newfren Dice Un saludo colombiano Desde Alabama Muchachos No me pierdo Sus programas Carlos Díaz Dice Esa gente Buenas noches Al maestro Rigoberto El malo Enrique Carrera Dice Buen tema Muchachos Hablar sobre el maestro Javier Vázquez Saludos desde Trujillo Javier Arceo Dice salud Desde Cancún Muchachos No me pierdo Sus programas Y Rodrigo Magana Nos dice Saludos desde México Y si Claro Como dice Rigoberto La salsa Es música cubana Eso muchachos Nada Entonces Para terminar Muchachos Unas palabras Finales Sobre el maestro Javier Vázquez Personaje O sea Indispensable En la historia De la salsa Ya lo dije Un capítulo Tendría que ser dedicado Incluso Si subdividimos Este capítulo De los cachismos Tenemos a Podemos hacer Varias divisiones Javier Vázquez Compositor Javier Vázquez Es analista Javier Vázquez Es productor Javier Vázquez Es director musical Javier Vázquez Es pianista Y lo más importante Javier Vázquez Es como ser humano Como persona Si Claro En todas Hay para hablar Lo mejor del maestro Y es un músico Ejemplar Porque acá Tengo una cosa Otra cosa Que hay que decir Que a veces Me causa esposor La mayoría de músicos Que han hecho la salsa Y que admiramos También Son pocos Si uno hace la cuenta Son pocos Las personas disciplinadas Y ordenadas Y ahí también Eso explica Pues que así como A Willy Rosario A Feliz Tierra A los cuales nos hemos referido Han llegado pues A una edad Pues venerable Pero lúcidos Y en una actividad Producto de una vida disciplinada Y ordenada Y eso es importante A veces Es muy importante eso Que la gente lo recuerde a uno Porque todos nos vamos a ir Pero que te recuerden bien No que te recuerden Mal Y por lo pronto Ese recuerdo Tenemos a Don Jair Bá Que es una persona Locuaz Alegre En lo suyo Y contento con lo que hace Fíjate con lo que hace Una persona que se nota Una cosa que yo sentí una vez No sé si lo conté acá Que yo también lo sentí Con Rey Barreto Es una persona Que le gusta la música Amba la música Respira música No, otra vez Eso sale por los pobres Exacto Es música Música caminando Eso es lo que puede decir El maestro Don Javier Báquez La audiencia Sí Para comentar De esos personajes Que se puede quedar Tocando el piano Tres, cuatro horas Y creo que no sale Mientras haya Un buen ambiente Hombre de bohemia Además En Medina En todas sus andanzas Con Eddie Palmieri Charlie Palmieri En Nueva York De los 60 Yendo de un lado A otro lado ¿No? Y siempre Vacilando Gozando La vida Que les tocó En ese momento Pero que finalmente Les ha permitido En el caso de él Llegar a la edad Más arriba De los 80 años Y ofreciendo todavía Recitales Y conciertos Y bueno Ojalá que lo tengamos Por buen tiempo Más Sé que los alceros Tienen una Gratitud enorme Con el maestro Javier Bajes Así que Por mi lado Eso es lo que podría decir Danielito Álvarez Ferrando Bueno muchachos Entonces vamos a Pasar a mencionar A todas las personas Que hasta este momento Nos siguen comentando Y que están acá Pendiente de la De la transmisión José Villanueva Los amigos de Salsa Retro Fransuacete Que también siempre Se conecta con nosotros Armado Patillo Patiño A Dani Olsen A Eduardo Lozano López Que siempre nos comenta A Kike Khan A Javier Arceo A Rodrigo Magana A Doyle García A Carlos Díaz A José Neufren A Enrique Carrera A ver Vamos a ver acá A José Camarillo A DJ Acqua A ver A Renato Centeno Eduardo Lozano López Ya lo mencioné Edwin Rivera Pocho Bracamonte Y todos los que están Más arriba Muchísimas gracias Muchachos Por estar activos Acá en esta transmisión Que estamos haciendo nosotros Y nos vemos entonces El próximo domingo Muchísimas gracias Rigo Muchísimas gracias Muchachito Muchas gracias a ti Tu despedida Rigobardo Bueno Bueno Como siempre Esperemos que hayan disfrutado De este programa Acá pues Es sincerísimo Pues acá tenemos La misión Pues de rescatar A esos personajes Imprescindibles En la historia De la salsa Y que merecen Y que merecen Reconocimiento Porque como decía En un tema del maestro Roberto Roena Lo que hay que dar Es que darlo en vida De la gente Buenas noches Listo Buenas noches muchachos Muy buenas noches Chau 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 Chau